Tenían un plato de comida en su casa, eso es lo que nos reivindica, porque miren compañeros y compañeras, además de haber sido querellante en una causa de desahumanidad, soy trabajadora social. Y quiero decirles algo, antes de que llegara Néstor, una pensión por discapacidad no contributiva se daba un alta cuando había una baja. ¿Y saben qué quiere decir eso? Que una persona con discapacidad podía adquirir una pensión si otra persona fallecía. Eso es lo previo a Néstor y Cristina. Después de Néstor y Cristina hay pensiones para todos, hay cumulaciones para todos, hay comunidades para todos, hay trabajo para todos, hay universidad para todos. Eso es lo que les molesta. Entonces, para darle la palabra a los compañeros y compañeras y después hacer un pequeño cierre, decirles que estoy conmovida, que fueron días absolutamente hermosos en algún sentido, porque frente a la crueldad, frente a la crueldad, el pueblo organizado responde con amor. El pueblo organizado responde con la certeza de que todos y todas tenemos que abrazar a Cristina desde Mar del Plata y desde cada lugar del país, porque abrazar a Cristina es abrazarnos a nosotros mismos. Es abrazarnos a nosotras mismas. Es abrazar a los que menos quieren. Es abrazar a los que más necesitan. Gracias, compañeros y compañeras. Vamos a ir definiendo un plan de acción. El sábado que viene hay congreso partidario en la provincia de Buenos Aires. El martes hay una reunión de Consejo Nacional del PJ que también se va a definir un plan de acción. Desde Mar del Plata vamos a ir definiendo a partir de esto que estamos haciendo, de encontrarnos, de tener a nuestros compañeros y compañeras que conducen las organizaciones. Vamos a ir definiendo día a día cómo estar a la altura de este tiempo. Estar a la altura de este tiempo es no permitir el atropello. Y es, sobre todas las cosas, abrazarnos para ser fuertes, ser poderosos, para poder contrarrestar el odio con mucho, mucho amor. Esos somos, el amor. Gracias a todos. ¡Vamos, compañeras! Bueno, volví pasando un poco la palabra a José Quinto.